Aquí está ese momento sublime. ¡Sí, juro! Gracias Pablo por la invitación. Estamos en el Congreso de la Nación, donde vamos a hablar con nuestros parlamentarios. Vamos a ver qué opinan sobre el pedigrí político y otras cuestiones mediáticas. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Pórtese bien. Pórtese bien. Pórtese bien. ¡Rápido! Caramba, no parecen guardias de seguridad. Vamos a hacer material exclusivo. Estamos llegando con Ñameche, la primera dama. Vamos a ver si podemos ingresar. ¿Cómo estás? Soy la primera dama. Quiero entrar al Congreso buscando personajes mediáticos para poder pelear, porque a mi hermano le hagan caso. ¿Cómo está, don Enrique? ¿Cómo le va tanto tiempo, eh? Estoy emocionada. Está hermosa como siempre, eh. Y eso que no me depilé todavía. Me doy cuenta, realmente. ¿Qué dice el diputado Dionisio? Y ahí está trabajando, como siempre, intensamente con muchos proyectos muy interesantes. Me gustaría comerciar con él para conseguir el apoyo a mi hermano. Estoy hablando con mucha mediatez. Señor, ¿se me acompaña, entonces? Señora. Señora, perdón. Perdón, señora. Diputado, ¿qué significa pedigrí político, diputado? Y la raza, la diputada tiene mucho... Yo estoy comenzando. Ella ya tiene mucha práctica. Seguro que queréis saber la verdad. ¿De qué raza es usted, diputada? Canina. Muy bien, gracias, diputada. Hasta luego. Nos vemos. Bienvenida. Desde Inglaterra. Ay, how are you, diputado? How are you? En inglés, en inglés. Estuve tomando el té allá. Ah, very well, thank you. Diga así, Pinky. El circo del pueblo necesita un payaso. Me vamos a hablar en japonés nomás, entonces. El diputado, estoy buscando la mediatez que necesita mi hermano. Pero primero quiero saber si usted tiene pedigrí político. Pedigrí político. Exactamente. Y repita conmigo. Pedigrí. Pedigrí. Exactamente. Qué genial. ¿Sabes qué le voy a decir a la producción? Que me ponga una música de fondo y bailemos reggaetón. ¿Te parece? Lo bueno. Vamos a intentar. Hasta abajo, papi. Hasta abajo. Hasta abajo, papi. Hasta abajo, papi. Hasta abajo. Tienes razón. Me apena. Te está saliendo bien. Pues yo no te creo mucho. El problema acá es que no te alcanzaste a depilar. Ni a Meche. Mirá un poco cómo vino. Muy descuidada, anda, últimamente. ¡Cállate! Este no aguanta. Este es como el personaje que tiene un animador curepí. Serio parece, ¿verdad? Pero se le acerca y se quiere reír. Mira, se ríe. No aguanta. Tiene que estar serio, ¿verdad? Mi hijo. Serio. Así que son el uno para el otro. Y yo dije, ¿por qué esa señorita tiene tanta suerte y yo no? ¿Por qué no? Ahora, música, producción y para irnos, despedirnos, hasta acá me pongo a Tata Doce, mi hijo. Acaba bailando. Antigo, no. Yo ya salgo de la espalda. No, para ahí en el medio, ahí. Ahí lo traigo. Bueno, ya. Uno, dos, tres. Dos. 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 Dos.